Toda la comunidad del sector Nueva Lagunillas se congregó este sábado para disfrutar de actividades deportivas, culturales y del gran parrandón navideño ofrecido por la Alcaldía de Lagunillas a través del Instituto Municipal Bolivariano para el Deporte y la Recreación. La actividad llevada a cabo en la cancha de usos múltiples de la mencionada zona reunió a una gran cantidad de niños y jóvenes que participaron en diferentes disciplinas deportivas como futbol sala, voleibol y boxeo, donde se dieron cita a reconocidos atletas del municipio. Además, la comunidad pudo bailar el son de chimbangles y gaitas dando paso a la época decembrina. Javier González, presidente de INDEL, mencionó que después de siete años en total abandono, se han venido rescatando las actividades culturales y deportivas en este sector gracias a la gestión del alcalde bolivariano Leonidas González. Bueno, hoy nos encontramos acá en el emblemático sector Nueva Lagunilla, en un encuentro de comunidad donde aquí nos acompañan estos grandes jóvenes, jóvenes de generación de oro, donde estamos haciendo un encuentro deportivo con distintas comunidades, escuelas deportivas integrales y comunitarias. Y todo esto que tiene una gama que nos brinda a nosotros para llevar aquí a los niños, a los jóvenes, a los adultos, lo que es la felicidad, la suprema felicidad social. Y de tal forma, consolidando las políticas nacionales de nuestro presidente Nicolás Maduro, consolidando las políticas regionales de nuestro gobernador Omar Prieto y, por supuesto, consolidando el plan de gobierno municipal de nuestro alcalde bolivariano Leonidas González. Invitamos a todos y cada uno, a aquellos compañeros que nos siguen, que están allí permanentemente, a que nosotros somos la alternativa para nosotros sacar adelante al municipio de Lagunilla con una nueva concejalía, unos concejales que les duele al pueblo, unos concejales que estén de la mano de estos niños, de los jóvenes y los adultos, y de tal forma nosotros enrumbar Lagunilla lo que se merece. El candidato por la circuncricción número uno hizo un llamado a votar masivamente este 9 de diciembre con conciencia revolucionaria.